También es una mentira. Esta no es tía mi semana, ¿sabes qué está pasando? ¿Por qué? Algo, los chakras, o sea, me han desnivelado, algo ha pasado. Yo creo que voy a que me pase una alma bendita o algo. Para mí lo más importante es estar bien conmigo misma, tranquila con mi conciencia y nada, seguir dándolo todo y tratar de seguir creciendo día a día, no solo en competencia, sino como persona. Voy a usar este fin de semana para entrenarme y descansar, para venir con fuerza. Para tú afirmar algo y poder demostrárselo a las personas tienes que tener pruebas. Y las pruebas, que fue ese video donde ella aclara que tuvo un show con ella, fue ella, no yo. Entonces, afrontemos la situación, creo que somos personas maduras. Cuando uno erra, tiene que arreglar la situación, porque si tú lo hiciste, tú arreglalo, pues no. Pero no utilices a otra persona para tratar de embarrar la imagen de otra persona para limpiar la tuya. Si quisiera pedirle ayuda a alguien para ser famosa, no sé, se lo pediría a Madonna, pues no. Pero no a alguien que fácil tiene menos tiempo que yo en televisión, que a mí no me sirve de nada, pero en tal caso le serviría a ella.